Bueno, pues, ¿por qué la enmienda a la totalidad? Ya, más o menos, hemos venido hablando desde el grupo Irabas y Ganar y tanto Esquera Nicha como Eco Verdea, que son los partidos que están impulsando esta iniciativa, el por qué hemos llegado a esta situación, el por qué decimos no a los presupuestos del Gobierno Municipal, del señor Hurtaran. Lo que entendemos desde Irabas y Ganar es que ahora mismo lo que estamos debatiendo no es lo que ha ocurrido ni hoy, ni en los últimos días, ni en las últimas dos o tres semanas. Lo que estamos viendo ahora mismo es el fin de la consecución de una serie de malos hábitos que ha habido en el Gobierno Municipal a la hora de llegar a acuerdos y después, sobre todo, de cumplir con esos acuerdos. Porque este grupo, desde aquel 13 de junio, ha estado en los acuerdos más importantes de esa ciudad. Y, concretamente, con respecto a los presupuestos, el primer año, con su voto a favor, ya no ha pasado con la abstención. Sin embargo, en ninguno de los dos presupuestos el volumen de aprobación y de aceptación de nuestras propuestas llevaban a cabo, llevó o se llegó al 10% de lo que se había pactado. Seguimos viendo que no hay una voluntad clara para plasmar esos acuerdos en cuestiones reales. Entonces, ese es el primer motivo por el que presentamos esta enmienda a la totalidad. También porque entendemos que, desde el Gobierno Municipal, no solo no se cumple la palabra con los grupos políticos, sino no se cumple la palabra con la ciudadanía. Y tenemos dos ejemplos claros. El más evidente ha sido el recorte en los presupuestos participativos del 50%. Un recorte que el primer año se había hablado de 3 millones de euros, que ya el año pasado ya se intentó recortar, pero con ese acuerdo presupuestario entre Podemos, Irabas y el Gobierno, los grupos de la oposición fuimos los que incidimos en la necesidad de otorgar de 3 millones a los presupuestos participativos y que este año, con esa triquiñuera de hacerlo dos años, se ha evidenciado que ha habido un recorte del 50%. Y también porque entendemos que ha habido otro incumplimiento con la ciudadanía, y es el no escucharles. El no escucharles porque no se permite una consulta ciudadana, no se ha permitido una decisión que se tomó en este Pleno y es escuchar a la ciudadanía para ver qué opinaba sobre la ampliación del tranvía al sur. Estamos hablando de cuestiones muy graves que ni siquiera han tenido lugar en las últimas semanas. Este es el fin, el fin de una consecución o de una muerte que ya estaba anunciada, porque ahora mismo se evidencia más que nunca que tanto el alcalde como el equipo de gobierno está solo. Está solo a la hora de afrontar los futuros más cercanos y los retos más importantes de la ciudad, de la hora, y no irnos a lo que pase dentro de ocho años, porque lo que pase dentro de ocho años tiene que ver con lo que pase ahora. Y por esa razón, mientras no siguen acuerdos, nuestra postura siempre ha sido clara desde el inicio. Entendemos que, sin ser la mejor opción la prórroga presupuestaria, por lo menos optaba por ir trabajando proyecto a proyecto en la consecución de mayorías, el no tener esa acción de intentar imponer proyectos partidistas, sino el ahondar y el participar y el llegar a acuerdos. Por esa razón y porque también entendemos que no es nuestro modelo de ciudad, que va encaminado, que ya lo desarrollaré en las enmiendas que había reservado para este pleno en el segundo turno, pero nosotros entendemos y queremos una victoria gasteis que potencie el empleo digno, que ahonde en las políticas sociales, en la green capital de verdad, en cuestiones feministas, en cuestiones LGTB, en cuestiones de memoria histórica, pero bueno, eso ya lo desarrollaré en la segunda parte de la intervención cuando lleguen las enmiendas parciales. Pero llegamos a esta situación, presentamos una enmienda a la totalidad, por lo que antes he comentado, no se ha cumplido la palabra, no se puede llegar a acuerdos con este Gobierno municipal, no es nuestro modelo de ciudad, no se cumple con la ciudadanía, no se quiere escuchar a la ciudadanía. Bueno, en resumidas cuentas, es aquel, y hoy que estamos en 22 de diciembre, que espera que le toque la lotería sentado viendo la tele, pero que no compra ningún boleto. Pues esto es lo que ha ocurrido en el día de hoy. Y eso es lo que ocurrió en la última comisión, intentando causar un poco de revuelo, adquiriendo algunas enmiendas de concretamente un grupo, rechazando otras cuando estaban fomentadas por la misma fuente de financiación, entre otras cuestiones. Simplemente decir que esa inacción, esa cuestión de no llegar a plasmar los acuerdos, es lo que se ha conducido a esta situación. Independientemente de que salga la enmienda de la totalidad o no, lo que está claro es que el Gobierno municipal está solo en esta ciudad y que lo único que quiere, como antes he comentado, es sentarse en el sillón, esperar que le toque la lotería, pero sin llegar a comprar ningún solo boleto. Gracias, señor Fernández.